Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta sintonía. Estamos en AgroRadio y esto es el 103.0 en el Dial de la FM. Me recuerda que somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería y que siempre vamos a intentar darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación vamos a hablar de EcoAragón. EcoAragón es una feria pionera en Aragón para dinamizar la España rural y despoblada a través de productos ecológicos sostenibles como la cosmética, la moda sostenible y el consumo responsable y se va a celebrar los días 11, 12 y 13 de este mes. Y para hablar de esta feria que es EcoAragón tenemos a Susana Andrés Omeya que es directora de Evernordic y EcoAragón a la que ya decimos muy buenos días, Susana. Buenos días, José, buenos días. Empieza EcoAragón el día 11, 12 y 13 decíamos de noviembre. Cuéntanos, Susana, ¿qué es EcoAragón? Bueno, EcoAragón es una experiencia pionera que hemos querido lanzar en Aragón para fomentar la España, fomentar y dinamizar todo lo que se llama la España despoblada y la España rural. Y lo vamos a hacer en un pueblecito que se llama Lécera, que está ubicado en la comarca de Campo de Belchite, que es la más despoblada de Aragón y, curiosamente, la que más superficie ecológica tiene de todo Aragón. Entonces, hemos convocado allí a productores de productos ecológicos certificados de todo el sector y también nos hemos querido abrir también a la cosmética que ahora se está poniendo tan de moda, la cosmética natural y ecológica y la moda sostenible. Con el objetivo, eso sí, de que la gente visite la comarca, sepa que existen lugares que son interesantes también para ver. Allí nació, por ejemplo, Goya, en el pueblecito de todos, o está en la famosa batalla de la guerra civil en el pueblo de Belchite, que se puede visitar también. Y, por último, sobre todo y ante todo, llevar todo este producto ecológico sostenible a las zonas que no les llega. Una zona que yo conozco perfectamente, como es la zona del campo de Belchite y Belchite en particular, pueblo maravilloso donde los haya. Decir que me llama la atención, Susana, que una zona a 50 kilómetros de Zaragoza esté tan despoblada. Sí, la verdad es que es curioso, pero está ocurriendo en muchas zonas de toda España. En Aragón ocurre también, curiosamente, y mira que para el AVE en la zona de la comarca de Calatayud o en la comarca de Daroca, que, bueno, se han despoblado, han ido hasta las ciudades. Aragón es una comunidad autónoma de un millón de habitantes, donde la mayoría de la población reside en Zaragoza capital, que llegaremos a ser unos 600.000. Entonces, sí es una región per se muy despoblada en sus zonas rurales. Y, bueno, se ha industrializado en la capital y ahora sí que se está intentando, desde hace ya unos años, pues eso, dinamizar las zonas menos pobladas. También la pandemia ha ayudado un poquito a eso, porque hay mucha gente que ha querido volverse al pueblo, que está teletrabajando y etcétera. Hay que decir, Susana, que la comarca del campo de Belchite engloba 15 municipios en el sur de la provincia de Zaragoza. Es una comarca grande, es una comarca que tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados. Perdón, 1.000 kilómetros cuadrados. Sí, es una comarca muy extensa. O sea, que ya te digo. Hablamos que me llamaba la atención eso, que una zona tan cercana a Zaragoza tenga esa despoblación. Pero, bueno, Ecoaragón está para intentar llevarle a la gente de la zona de Belchite, del campo de Belchite, todo lo que es la ecología a nivel de agro, moda, cosmética, para, bueno, dinamizar un poco también aquella zona. Exactamente. Y con ello también, paralelamente, vamos a hacer alguna que otra jornada bastante interesante, como una jornada de insumos ecológicos, insumos UNE, ecológicos, que ahora cae insumos. Una jornada sobre agroalimentación ecológica y su comunicación, que lo hace liderada por la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroecológicos, que, curiosamente, es de Aragón y que, curiosamente, también es de un pueblecito pequeñito que se llama Monreal del Campo, en Teruel, que también está muy despoblado. Tendremos una jornada también sobre el logo, porque nos hemos dado cuenta, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que al final el consumidor final no identifica el producto ecológico, no sabe cómo identificarlo. Y todos sabemos que tenemos esta eurohoja, ¿no?, que nos vienen las regulaciones marcadas desde Unión Europea, y tenemos que mostrar cuál es el producto que realmente es ecológico y no es un fraude. Tendremos una jornada también de agroalimentar y agroambientales en la PAC. Hemos querido adornar un poco la feria con algo de, digamos, formación, ¿no?, sobre lo que es el consumo responsable de ecológico. Y al final, como tú decías, Susana, la importancia del marketing, el saber vender un producto con esa hoja que identifique lo que es eco. Exactamente. La parte de la comunicación, porque es bien sabido por todos, y más vosotros que estáis allí en el sur, que sois líderes en producción ecológica, pues producir estamos, entre comillas, produciendo súper bien. No se podrá decir nunca súper bien, porque se podrá mejorar. Todos los años habrá que implementar nuevas normativas o nuevas exigencias en la producción. Pero nos está faltando al producto todo lo que es diseño, packaging y comunicación. Yo tengo un producto estupendo, pero cómo llego al final, al consumidor final, cómo ese medio me puede hablar de mi producto, cómo lo hago, ¿no? Y eso sí, hemos querido hacer un par de jornadas, o sea, una mesa redonda muy interesante, también está Miguel Ángel Mainar, otro experto en agroalimentario, y Urtasun también, otro periodista experto en agroalimentario, que, bueno, van a hablar en esa mesa redonda sobre, bueno, qué es esto de comunicar un producto agroalimentario ecológico. Pues hay que decirle también a los oyentes que si tienen tiempo, a los que vayan a acercarse al campo de Belchite, a Alézera, si tienen tiempo también visiten ese referente patrimonio y cultural que tiene todo Aragón, empezando por la amplia historia de la capital, siguiendo por los conjuntos monumentales arquitectónicos que tiene esa comarca que yo conozco bien. Y, bueno, invitarles, Susana, desde aquí, desde estos micrófonos, a que se acerquen a esta feria, a este Eco Aragón. Invitarles, desde luego, además, sorteamos todos los días 100 euros para que puedan gastar en la feria. Vamos a tener paralelamente también un torneo de ajedrez, que es curioso, pero ha traído muchísima gente a la comarca. Vamos a tener show cookies, vamos a tener alguna que otra cata, bueno, vamos a tener exposición de coches antiguos. Hemos querido hacer un poquito una fiesta, actuaciones de música en directo y hemos fletado autobuses desde Zaragoza para poder facilitar un poco al visitante que venga de otras zonas, no solo de Aragón, porque nos pueden venir de las zonas vindantes de Logroño o de Navarra o de Valencia o etcétera, ponerle un poquito más, o Cataluña, que lo tenemos al lado, ponerle facilidades para que no sea el transporte un problema, que es uno de los mayores hándicaps con los que se encuentra toda la España despoblada y la España rural en los medios de transporte. Pues, Susana Andrés Omeya, directora de Ibernordic y Eco Aragón, deseamos toda la suerte del mundo en esta feria, que no sea la última, y, pues nada, a ver si un día nos conocemos. Sí, y animaros, animaros a que si tenéis tiempo, si no es ahora, más adelante visitéis la comarca Campo de Vialchite y nada, y gracias de verdad, como siempre, por el apoyo. Ya saben que todo lo que aquí contesta en estos micrófonos puede ser luego visto en redes sociales como Twitter, Facebook o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago. Al micrófono, este que te habla, José Antonio, Escobosa de Begat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.